tää es la brucepitch oye jaja maruso bitch oh la vamos a monta ya ya oh la vamos a monta oh la vamos a monta Monta, 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 monta Hoy la vamo monta, 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 monta Hoy la vamo monta Que juidero, que desacato Ay, eh, eh, la digo hoy la montamo Ya, vamos un coro bacana Ya con pila de cuero, vamo a cura Quiero música, quiero alcohol Quiero bebe, hasta que salgue Super rural, así es que ando hoy Vamo a matar, no me digan que no No me digan que no, no 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 me digan que no 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 Que caramba, solo lanzar brava Que fue lo que esta pasando Es el tiro del demon lo mas pego que esta sonando Mira dime que fue lo que esta pasando Es el tiro del demon lo mas pego que esta sonando Gracias